Hoy hemos presentado el informe de coyuntura económica, turística y de empleo del año 2018 en el que tenemos que señalar lo primero que el sector sigue en crecimiento, es decir, que la bonanza económica se sigue produciendo, aunque el crecimiento es un poco más lento porque se han recuperado otros destinos competidores de España. Esa mejora se ha traducido en una también mejora de condiciones laborales leve en materia de contratación porque crece la contratación a tiempo completo y la indefinida, más en los hombres que en las mujeres, por lo tanto ahí sigue existiendo una brecha que nos preocupa y donde sí se produce una mejora clara de condiciones laborales es en el resto de materias fundamentalmente salariales, fruto de qué, de la negociación colectiva, es decir, en el último año hemos desbloqueado más de 20 convenios colectivos y esos convenios colectivos, aparte de tener una subida media de casi 1,4 por encima del IPC, es decir, estamos en subidas medias del 2,4 o 2,6, han introducido una cosa muy importante. A pesar de la reforma laboral, a pesar de la ley, a pesar de que la ley se hace derogar en su derogación, el sindicato ha conseguido la cobertura de los trabajadores y trabajadoras subcontratados a través del convenio sectorial y eso ahora mismo alcanza al 70% de las plantillas, en unos casos con una cobertura total del convenio sectorial, en otras pues con cobertura salarial que ya está bien. Por poner un ejemplo, las camaradas de piso en una empresa de multiservicios estaban cobrando el salario mínimo, en torno a 725 euros a jornada completa, van a pasar a cobrar 1.200 euros, 1.300, depende de las zonas. Por último, hemos hecho un especial hincapié en la campaña que estamos haciendo en otro de los sectores de la hostelería, que está muy caracterizado por su precariedad, que es la comida rápida, donde hay nueve convenios, uno estatal y ocho de empresas, en donde queremos hacer un especial hincapié para que llegue el acuerdo, la GNC, se aplique en estas empresas, el salario mínimo de convenio sea en 14.000 euros, hay una regulación de las jornadas, un registro de la jornada, mejoras en la contratación, porque son sectores con muchísima rotación, y también mejoras en la prevención de riesgos laborales, en los colectivos que están en restaurante y también, como no, en los colectivos que reparten comida a domicilio, donde también hemos señalado que se ha producido un avance muy importante, y es que el acuerdo marco de hostelería recoge que estos trabajadores y trabajadoras son de hostelería y, por lo tanto, son trabajadores por cuenta ajena. Toda una serie de iniciativas para reivindicar la dignidad y las condiciones laborales justas, que se traduce también en un proyecto de hoteles justos, junto con la UGT y la Universidad de Málaga, en la que pretendemos que las empresas que quieran someterse a esa calificación se distingan con respecto a otras porque cumplen con los marcos laborales. Tanto se han quejado de que la precariedad que denunciamos es, digamos, universal, pues ahora tienen la oportunidad de señalarse frente a otros, precisamente porque se comprometen en que las condiciones laborales de las personas a las que emplean están en condiciones de trabajo digno y decente. ¡Gracias!